En el tercer capítulo, Pedro discute el rechazo de la promesa del retorno de Cristo por parte de los burladores y afirma la certeza de la segunda venida y finaliza con una exhortación a la preparación para este gran evento. En primer lugar, Pedro afirma la certeza de la venida de Cristo para el juicio. Esto está documentado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en las propias palabras de Cristo. Sin embargo, surgirán personas dudando y burlándose del retorno de Cristo. Esas personas no conocen el registro del Antiguo Testamento, no saben lo que está escrito sobre aquellos que se burlaron del diluvio. Es claro lo siguiente, el mismo Dios que mandó el diluvio también consumirá este planeta para su total transformación. En la lectura a continuación, el apóstol Pedro habla de la paciencia de Dios en relación a la segunda venida de Cristo. El Señor no tarda en hacer lo que prometió. No, Él no tarda como algunos piensan. Por el contrario, Él tiene paciencia con todos nosotros porque no quiere que nadie sea destruido, sino que desea que todos se arrepientan de sus pecados y que estén preparados para el retorno de Jesucristo. Pero la paciencia de Dios, amigos, no significa que Él esperará durante tiempo indefinido. No, estemos preparados o no estemos preparados, Jesucristo vendrá. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pedro dice que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer en la gracia significa crecer en el amor de Dios. Crecer en la gracia significa crecer en la conciencia de que nada merecemos. Crecer en la gracia significa crecer en la total dependencia de Dios. Y yo quiero hacerle una pregunta muy importante. ¿Está usted preparándose para la venida de Cristo? Piense en eso con cariño. Que el Señor lo bendiga.